Hola. Tus sueños se hacen realidad porque crees firmemente en ellos y manifiestas lo que ves en tu vida. Hoy te acerca a la realidad. Para mejorar sus finanzas actuales, necesita expandir las formas de ganar dinero, aprender más de las personas exitosas. La visión a corto plazo hace que sus esfuerzos sean inútiles y, a menudo, no lo enriquece. Hay diferencias en la forma de pensar de los dos sexos. Debes saber esto para evitar discusiones innecesarias. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. Monividente les desea todo lo mejor hoy. Viernes 21 de abril de 2023 Bendiciones para ti. La luna está en Géminis acercándose a Cáncer. Hoy comienza a regir el signo de Tauro en muchas latitudes geográficas. Los planetas Júpiter y Saturno están retrógrados. Tu regente el planeta Venus trata por el signo de Tauro. El comienzo de Tauro en este fin de semana se abre con un tránsito fuerte en un signo del elemento fuego. Suaviza el tono de tus reclamaciones sobre todo ahora que Júpiter y Saturno están retrógrados. Procura ser más fresco y espontáneo en tus contactos amorosos y deja a un lado esas actitudes que te están distanciando de tu pareja y causándote problemas. En días pasados puedes haberle estado dedicando más tiempo a los extraños que a los tuyos. Repara ese error. Si tu corazón te dice lo que debes hacer y tu realidad te está llevando a otro lado es hora de poner en una balanza tus sentimientos, la lógica y tus intuiciones. Aplicando tu sentido común lograrás mucho más que peleando o discutiendo. Tal vez te sientas algo inquieto en horas de la mañana, pero afortunadamente esa situación de inestabilidad nerviosa se irá normalizando con el transcurso del día. Si puedes, y tienes las condiciones, trata de salir a un sitio donde haya árboles. ¿Desempleado? No te preocupes demasiado e invierte esa energía en buscar un nuevo lugar donde puedas trabajar. Muchas veces todo lo que aparentemente es negativo en nuestras vidas resulta luego ser algo sumamente positivo y feliz. No te inquietes, el dinero llegará en su momento. Tú no has nacido para ser pobre, y aunque ahora no cuentes con los recursos necesarios eso no significa que será así siempre. Tu disposición laboral te garantizará el éxito económico. Tarot y horóscopo de hoy, viernes 21 de abril de 2023. Aries, el de hoy promete ser un día romántico para ti. Aries, si acabas de conocer a alguien, es posible que tengas la oportunidad de que se abra una nueva etapa ante ti. Sin duda, esto se debe a la gran franqueza de la que has dado prueba hasta ahora. Y al continuar de esta manera es cuando tu historia se hará cada vez más intensa. Y desde todos los puntos de vista, cuenta hoy con un día ideal para estar serenamente en compañía de sus seres queridos. Debe evitar, como pueda, las discusiones, las peleas y las confusiones en especial con los integrantes de su núcleo familiar. Serenese. Durante esta jornada, compartir con algún compañero o socio nativo de Sagitario tareas en grupo o viajes de trabajo lo colmará de optimismo. Los toros y los centauros se nutren mutuamente por su constante afán de aventuras. Eso sí, procure poner algo de orden en el ámbito profesional y no permita que se realicen gastos excesivos. De eso dependerá el éxito o el fracaso de este día. Téngalo presente. Aún no es momento de dar ese salto importante que estás esperando hace tanto tiempo. Debes solucionar algunas cosas que están pendientes en tu vida aún. No puedes avanzar si no le das solución a esto. Una persona muy cercana te dirá algo muy importante para su vida y te dará la inspiración para arreglar algo dentro de tu vida. Será una buena forma de aprender viendo la experiencia de otro. Si recibes el llamado de alguien muy querido, no rechaces su invitación. Un momento muy bueno. Podrías vivir con alguien de tu familia. Podrían recordar viejos tiempos y hazañas que solían realizar juntos. Necesitas tomar un poco de distancia con la persona que estás conociendo. Si es que están teniendo problemas o discutiendo más de la cuenta, no decidas terminar la relación aún. Espera un poco a ver si la se arregla su situación. Debes hacer más deporte. Elige que te guste y comienza desde hoy. Hoy, tus números de la suerte serán 5, 6, 8, 11, 19. El naranja fuerte será tu color de la suerte. Tauro, hoy todo debería irte bien en el terreno de la afectividad. Cuanto más tiempo pases con los demás durante el día, más feliz te sentirás cuando se ponga el sol. Las personas de tu entorno parecen transmitirte su energía vital. Eres una especie de bomba, querido Tauro. Deberías aprovechar la oportunidad de ver a tanta gente como te sea posible. Tendrías también que pasar tiempo con tus amigos, tu pareja y tus hijos, si los tienes. Hoy, tus números de la suerte serán 9, 10, 12, 15, 16. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. El amor ocupa un lugar de privilegio en la vida de todo nativo de Libra y usted está allí para recibirlo. Libra volcará toda su sensualidad para seducirlo en este día. Pero trate de no sofocarlo con su habitual tendencia a la posesividad, ya que él necesita espacio para vivir también según su naturaleza social. Venza esa inercia taurina y no se quede encerrado en su casa. Llame por teléfono a sus conocidos y haga más vida social. Los astros amparan cuanta salida realice en esta jornada, ya sea fiesta, reunión o cualquier otro tipo de evento. Vamos toros, adelante. Si no tengas miedo a ser la persona madura en la relación, todos tenemos roles en una familia, en el trabajo y también en nuestra relación amorosa. Lo ideal sería que ambos estuviesen a la par en el grado de madurez, pero es algo muy difícil de lograr. Si tienes que tomar siempre las acciones importantes, acepta este hecho como algo bueno. Apoya a la persona que amas. Géminis Hoy podrías saborear la alegría de pasar unos instantes de tranquilidad con la persona elegida de tu corazón. Sobre todo, Géminis, porque, debido a tu trabajo, no sueles tener mucho tiempo para pasarlo con ella. Por eso, os deberíais regalar un verdadero momento de calma. Tendrías que compartir tu visión del futuro. Te sentirás en perfecta armonía. Deberías dejar a un lado tu exceso de virilidad y disfrutar de tiernos abrazos. Comenzará el día con la luna en el propio signo, esto le permitirá enfrentarse con ciertas hostilidades de pareja. Evite las discusiones o los duelos verbales ya que no suelen llevarlo a ningún sitio. Trate de resolver las cosas con madurez. ¿Por qué no conciliar diversión y trabajo? Acepte esa invitación y no se arrepentirá de haber dado el sí, pese a sus dudas. Distraerse un poco no le vendrá nada mal. En el terreno hogareño, lo mejor será que trate de evitar hacer partícipe a su familia conflictos íntimos que lo aquejan. De lo contrario los enfrentamientos aumentarán. Un día excelente para Géminis, no sólo lograrás ponerte al corriente de una materia difícil que te estaba costando trabajo aprender, para quienes están en etapa de estudios, sino que también vas a ser capaz de darte cuenta de los problemas de otros y darle solución. Estás en un periodo mental muy bueno y debes aprovecharlo para poder absorber más conocimiento. No dejes de hacer esto, será algo que impulsará tu carrera de maneras que no te lo imaginas. En lo referente a la relación con otras personas en tu vida, podrás darle solución a situaciones que otros te contarán. Será algo muy bueno, ya que te provocará una mayor cercanía con tu círculo, es probable que tengas un muy buen momento con la gente que te rodea, incluso una reunión de amigos podría ocurrir el día de hoy. Estás buscando el amor, pero este no aparece, concéntrate en tu trabajo y tus estros, el amor llegará sin que lo busques. Hoy, tus números de la suerte serán 2, 3, 4, 8, 15. El rojo fuerte será tu color de la suerte, cáncer. En este día de hoy vas a sentir que el amor te da alas, ves las cosas a lo grande, quieres dar un golpe en la mesa para demostrar tu pasión a tu media naranja. Pero, cáncer, deberías empezar por disciplinarte y canalizar esta energía creativa. Antes de levantar una catedral, primero tendrías que construir para los dos un nidito de amor cálido y acogedor. Deberías tener cuidado porque si le das todo de golpe, le podría entrar ganas de huir. Los cangrejos más osados mariposearán con convicción, ansiosos de encontrar nuevos amores, a menudo simultáneos. Desplegarán al máximo sus encantos y serán pocas las personas que podrán presentar resistencia. Vayan por todo. Hoy es el día perfecto. En el plano laboral, será víctima de ilusiones tenaces que le arrastrarán hacia experiencias desalentadoras y le inclinarán a tentarse con la falsa tranquilidad de los sedantes. Mantenga la calma y trate de descartar la opción. Necesitará mantener relaciones cálidas y francas con la gente que le rodea, en especial en su hogar. De los primeros pasos, no espere que los demás se acerquen primero. Hoy, tus números de la suerte 4, 15, 17, 19, 20. El azul fuerte será tu color de la suerte. Un momento profesional de mucho provecho para cáncer, tendrás una excelente noticia en tu lugar de desempeño. Será todo gracias al esfuerzo que has puesto en lo que haces. Debes sentir mucho orgullo por esta recompensa que te llegará. Tienes la tendencia a apurar las cosas y querer resultados automáticos, te cuesta esperar por lo que quieres, pero hoy es un día donde debes darte cuenta que todo lo bueno tiene un tiempo de espera determinado y debemos tener paciencia para que se den las cosas que más queremos. No tengas miedo a esa persona que se está acercando mucho a ti, debes dejarte querer en este momento, no exijas que hagas cosas a tu modo, tiene su forma de ser y si quiere hacerte regalos, darte cariño y ser una persona atenta contigo, dale tu permiso, puede ser una muy buena relación la que formarán en el futuro. Leo, es posible que a lo largo de este día de hoy resurjan los recuerdos de un amor perdido, quizá por esa canción que has oído en la radio y que te trae imágenes del pasado. Esta persona que ha significado tanto para ti, está claro que en este momento no te deja indiferente, pero estás seguro de que la echas tanto de menos, o simplemente sientes nostalgia por una época de tu vida más libre de preocupaciones. Notará en la jornada de hoy que su pareja está más preocupada por los negocios o el trabajo que por su felicidad. No le faltará quien pretenda consolarle, pero tenga cuidado, a veces las cosas no son lo que parecen, ni su pareja le resta atención ni los que se acercan sólo buscan su bienestar. Desconfía de la luna taurina que hará que sus esperanzas parezcan encaminarse por un sendero estéril de amargura en lo que se refiere a ese ascenso laboral tan codiciado. Sentirá que la desesperación le invade, mantenga la calma, sentirá un súbito interés en la música, la literatura, la pintura, las artes en general. Pondrá en todo un toque de lirismo y una gran vivacidad de espíritu. Hoy, tus números de la suerte serán 3, 7, 8, 9, 17. El verde fuerte será tu color de la suerte. Comienzas a tener dudas con respecto a lo que elegiste como carrera profesional, es probable que el dinero haya comenzado a escasear en tu vida, pero no dejes de intentar lograr lo que te has prometido a ti mismo, es momento de dejar de lado las represiones internas y comenzar a tomar un camino más seguro en la vida. Tienes que volver a tener confianza en el camino que has elegido, si no la tienes tú, nadie lo hará por ti. Una persona que quieres mucho atraviesa por un momento muy malo, tienes que sentarte con ella el día de hoy y ayudarle a solucionar su problema, no dejes que se sienta sin compañía. El amor está en un estado intermedio, es probable que tengas a alguien que está en tu vida, pero te da miedo mostrar tus sentimientos hacia esa persona, deja de hacer esto, comienza a tener seguridad en lo que quieres lograr con esta nueva relación, Virgo. Es posible que hoy desees cambiar un poco tu vida sentimental, quizá la rutina se ha apoderado de tu vida amorosa. En lugar de pasar las tardes frente al televisor, deberías ser creativo. A veces hay que dar un impulso para alejar durante un tiempo esos hábitos que matan el amor. Tendrías que llevar a tu pareja a un concierto al Auditorio Nacional de Música o pasar la noche bajo las estrellas en un parque. Recuerde que cuenta con el Sol, Marte, Mercurio y Venus para seducir y divertirse a lo grande. No se le ocurra desaprovechar esta excelente configuración astral si usted es un nativo solitario. Adelante. Sin embargo, la misma disposición astral desatará en su contra un cortocircuito en todas sus relaciones laborales. No abra la boca, porque después se arrepentirá de sus palabras y dientes. Encuentre su lugar. En verdad, lo único que debería importarle en esta jornada es seguir siendo, seguir existiendo. Bendiga ese sueño y no pretenda siempre más. Lo que nos hace felices suele estar al alcance de la mano. Muy buen día para Virgo, estás comenzando a escuchar un poco más tu voz interior y eso siempre es muy positivo. Necesitas de esto, ya que probablemente estés pasando por un momento difícil en el trabajo. El escuchar lo que deseas y lo que tienes en el interior siempre viene bien para solucionar cualquier situación que tengas que enfrentar. Podrías descubrir que siempre has tenido todas las respuestas en tu interior. Solo estabas cerrando demasiado tus sentidos y no te atrevías a verte bien a ti mismo. Necesitas comenzar a realizar cambios positivos en tu estilo de vida. Haz ejercicio, come sano, bebe agua y consume más comida orgánica. Una persona que está pensando en ti te hará una visita el día de hoy, será algo muy bueno, solo si te dejas querer y aprecias lo que esa persona está haciendo por ti. Una buena noticia sobre tus finanzas te alegrará el, hoy, tus números de la suerte serán doce, trece, dieciséis, diecisiete, diecinueve. El púrpura fuerte será tu color de la suerte, libra. Hoy podrías decidir retomar el contacto con un amigo al que últimamente has tenido un poco olvidado. Porque por una vez en la vida, tú que piensas con tanta fuerza que puedes enfrentarte a todas las situaciones tú solo, necesitarás que alguien te apoye. Libra, no ganarás nada si te mantienes demasiado aislado. Y lo estás descubriendo. Así que deberías tener una conversación sincera con ese amigo y te sentirás mucho mejor. Tiene derecho a esperar mucho en este día en el terreno del amor. Venus le tornará particularmente atrayente para el sexo opuesto. No deje pasar de largo todas las chances que hoy se le presentarán. Adelante. Convenza a su compañero o amigo nativo de cáncer de que usted es el socio ideal que necesita. Su claridad mental para manejarse en el ámbito profesional y la buena fortuna canceriana en el mismo medio, harán de la sociedad una generadora de aciertos que se traducirá en aumentos de las ganancias e importantes expectativas. Su cuerpo está necesitando algo que logre relajarlo y desconectarlo de las obligaciones diarias. ¿Probó alguna vez anotarse en natación? Estás con muchas ganas de salir y experimentar cosas nuevas, explorar nuevas opciones que tiene la vida para ti. No dejes que las obligaciones ni la rutina te impida lograr esto, tienes todo el potencial para seguir cumpliendo con lo que debes hacer y para satisfacer las ganas que tienes de explorar en la vida. Una persona muy importante te dará la opción de tomar un riesgo el día de hoy, podría ser en algo relacionado con una salida que implicará desobedecer alguna orden. No tengas miedo a vivir un poco y a ser un tanto irresponsable el día de hoy, la vida no espera y alguna vez debemos actuar sin pensarlo dos veces. Tienes una buena relación de pareja, pero tienes que comenzar a agregarle un poco más de pimienta a la vida en común, necesitan explorarse mucho más mutuamente y dar rienda suelta a las asías y a la pasión. Hoy, tus números de la suerte serán 1, 2, 4, 13, 16. El rosa fuerte será tu color de la suerte, Scorpio. Hoy vas a estar con ganas de construir un nido. ¿Hace tiempo que vives una agradable historia de amor? Podrías pensar en establecerte con tu pareja, encontrar un pequeño nido de amor para los dos, hacerle un regalo o, incluso, pedirle que se case contigo. Si estás soltero, lo más probable es que te encuentres pensando en establecerte permanentemente con alguien. En resumen, Scorpio, es posible que estés buscando un compromiso y no lo sepas. Deslumbre a su pareja y no permita que la rutina sexual se apodere de la relación. Un poco de imaginación será más que suficiente en esta jornada. Despliegue sus encantos. Todo irá bien. Nadie tiene la culpa de sus problemas laborales. Llevar trabajo a su casa no es excusa para agredir a quienes se acercan para ofrecer ayuda. Trate de medir sus reacciones y diferenciar con quién está molesto y con quién no. El ingreso de Marte en Capricornio le puede provocar cierta tensión a pelear con ese vecino que tampoco le agrada. Trate de no irritarse y guardar las formas. Ese no es el camino. Hoy, tus números de la suerte 9, 12, 13, 16, 17. El blanco fuerte será tu color de la suerte. Las proyecciones personales son muy importantes para la vida, así como también las que nos hacemos con nuestra pareja. Precisamente en este punto es donde estás fallando y el día de hoy deberás poner atención a ello. Debes comenzar a dar pasos serios y firmes en tu relación. No debes dejar que la otra persona haga el trabajo por sí sola o que tenga que decirte lo que desea para el futuro. También tiene que partir por ti la idea o la intención de llevar el amor mucho más allá. Intenta llevar el trabajo como algo agradable para tu vida. No lo mires como una carga más. Tienes que buscar el lugar donde te sientas en comodidad. Si no tienes la opción de elegir el lugar donde quieres trabajar, entonces procura amarte donde estás hasta que aparezca una oportunidad mejor. No dejes de lado tus sueños, siempre habrá tiempo para lograrlos, Sagitario. Hoy el amor está en el aire. Deberías imaginar que eres un hada que ilumina todo lo que toca con su varita mágica. Además, allá donde vas, propagas ondas positivas que transforman la tristeza en alegría de vivir. Deberías ir de un lugar a otro y de una persona a otra para contagiar tu ternura y recibir todas las muestras de simpatía que mereces. Sagitario, tienes todas las razones de mundo para ser feliz. Un poco de control en sus gastos, sobre todo si sale a comprar rebalos, no le vendría nada mal. Cuídese de los excesos jupiterianos en este día. Aunque a lo largo de meses y meses haya tenido problemas con sus comunicaciones, hoy recibirá un llamado que lo llenará de alegría. Este atento. Serán buenas noticias. Mucha atención. La posición de la luna desde un signo hostil lo pondrá de muy mala disposición frente a los reclamos que un familiar le hará. Lo mejor será mantener la calma y poner énfasis en mantener las relaciones. Usted puede conseguirlo si se enfoca. Estás aportando de manera muy positiva a las personas que te rodean y pueden verlo claramente. Hoy alguien te agradecerás por lo mucho que le has ayudado en su camino. No dejes que personas que no tienen que ver mucho con tu manera de pensarte digan lo contrario. Estás bien y las personas que te quieren saben apreciarlo. En el trabajo tendrás una excelente jornada, de cooperación y trabajo en equipo donde deberás concentrarte en sacar adelante una tarea que les compete a todos por igual. Si eres de alguna manera líder dentro de este grupo, procura repartir bien las tareas, para que nadie sienta que se está llevando trabajo extra. Si tienes hijos siempre es bueno que les enseñes a cómo compartir más con las personas que los rodean. Necesitas siempre hacer cambios positivos en sus mentes. No dejes que absorban demasiada televisión ni valores que no tienen que ver con el convivir bien en sociedad. Hoy, números de la suerte serán 1, 2, 7, 15, 20. El marrón fuerte será tu color de la suerte. Capricornio. Hoy deberías tener cuidado, porque vas a tener cierta tendencia a ser un poco flor de un día. Capricornio. Tendrías que pensarte las cosas muy bien antes de comprometerte y favorecer la profundidad de los sentimientos a las apariencias. Sin llegar a preguntar a tu media naranja qué hacen sus padres, deberías hablar un poco antes de concluir que es el amor de tu vida. El futuro de vuestra relación dependerá de la autenticidad de vuestros sentimientos. Con los benéficos rayos de la luna y la favorable posición de Marte estará más dispuesto que nunca a demostrar su beta seductora. Adelante. No se pierda las oportunidades que en este día se le cruzarán en el camino. Nadie mejor que las cabras para combinar el trabajo con la diversión. Un encuentro informal le permitirá hacer grandes contactos laborales. Disfrute de la salida y capitalice cada persona nueva que conozca. Adelante. Evite los deportes que pudieran resultarle violentos o con algún riesgo físico. Tendrá grandes chances de torceduras y lesiones, en especial en las extremidades inferiores. Máximo cuidado. Hoy, tus números de la suerte serán 7, 8, 11, 18, 20. El gris fuerte será tu color de la suerte. Capricornio tienes una buena jornada esperándole. Es probable que hayas pasado por un estado de ánimo bajo hace poco, pero el día de hoy comenzarás a ver la vida de una forma más alegre. No dejes que esas sensaciones vuelvan. Estás en un muy buen momento para comenzar de nuevo, para dejar las ataduras del pasado y para abandonar la pena que te haya provocado algún suceso malo que hayas vivido recientemente. Tienes que comenzar a creer mucho más en tus talentos en el trabajo, tu vida profesional y el avance de ella está en juego. Necesitarás de todas tus habilidades el día de hoy para solucionar un problema que se dará en tu lugar de trabajo. Comienza a creer en ti y así los demás lo harán bien. Estás en un momento muy bueno para volver a amar, ya no sientes que la vida solo te entrega personas equivocadas. Siempre aparecerá alguien bueno en el camino. Acuario. Hoy vas a querer que te cuiden y ser el centro de atención. Sin embargo, Acuario, es probable que alguien cercano a ti esté con el mismo estado de ánimo que tú y que esta situación sea sinónimo de tensiones. Si vives en pareja, deberías aislarte, si es necesario, y si estás soltero tendrías que aprovechar este día para felicitarte, por una vez en tu vida, de poder refunfuñar tranquilamente en tu rincón. Hoy, tus números de la suerte serán uno, nueve, once, dieciocho, diecinueve. El naranja fuerte será tu color de la suerte. El día estará lleno de sorpresas como a usted le gusta. Los aguadores más osados se embarcarán en relaciones clandestinas y vivirán momentos excitantes. Hoy cuenta con el apoyo astral, así que nadie se enterará de sus andanzas. De todas formas, evalúe sus consecuencias en el tiempo. La posición del sol y de la luna acuariana le ayudarán a encauzar sus agates profesionales, aunque no con la rapidez que usted desea. Sea más paciente y las cosas que anhela llegarán con naturalidad. Tenga cuidado con algunos gastos que podrían generarse hoy de manera imprevista. Lo mejor será averiguar presupuestos distintos. No derroche. Es un buen momento para integrarte mucho más a tu grupo de trabajo. Si eres una persona con un cargo alto dentro de tu lugar de desempeño, esto significa que debes buscar mejores maneras de llegar a los que trabajan para ti. Así, necesitas ser siempre un jefe positivo y no uno que haga que las personas decaigan y pierdan las ganas de trabajar. Una persona muy importante está buscando un consejo que sólo tú puedes darle. No dejes que el amor pase de largo. Es un día perfecto para una cita. Invita a esa persona de la cual estás pendiente hace tiempo a salir contigo después del trabajo o a una agradable cena a tu casa por la noche. No permitas que se escape la oportunidad de conocerles, podrías ser la persona que hace tiempo estabas buscando. Consume más frutas por la mañana, son sanas y te darán energía. Piscis. Podrías estar pensando hoy en cómo introducir una cierta paridad en tu relación. Por ejemplo, repartiendo los gastos de forma más equitativa. Si siempre eres el único que paga las facturas, la situación corre el riesgo de volverse engorrosa. Piscis, deberías afrontar el asunto con suavidad. Tendrías que convencer a tu pareja de que te invite a cenar o proponerle que juntéis vuestros respectivos ingresos para distribuir mejor el presupuesto. Pero no dejes que los asuntos materiales nublen tu relación. Hoy, tus números de la suerte serán 3, 4, 11, 19, 20. El rojo fuerte será tu color de la suerte, gracias a la acción bien hechora de la luna en una posición afín, vivirá en este día momentos inolvidables en el amor. Su magnetismo personal se acrecentará de tal forma que se volverá irresistible para el sexo opuesto. No se permita desaprovechar la jornada. Su situación profesional se arreglará felizmente cuando usted ya había perdido las esperanzas. No presione ni exija todo, se arreglará como por arte de magia si sabe esperar y dominar su ansiedad. A pesar de no tener tiempo libre y atravesar por algunos percances, tendrá una energía asombrosa gracias a los aspectos favorables de Marte que estarán hoy dándole todo su ámparo. Una persona que no conoces se acercará a ti el día de hoy para compartir una historia de su vida, escúchale con atención porque podrías sacar grandes lecciones de ahí, sobre todo para el momento que puedes estar viviendo en este momento. Recuerda que las cosas siempre suceden por una razón, nada es al azar, en especial los encuentros furtivos. Una mujer de edad está buscando tu ayuda desde hace algún tiempo, pero tiene miedo a pedírtela porque ha visto que estás con muchos asuntos pendientes, sabes de quién se trata, hazle una visita. Tienes que comenzar a acercarte más a la persona que te irsa, no dejes que te vea como una persona extraña, no sirve de nada mirar a quien ha captado tu atención desde lejos, tienes que comenzar a actuar y a dar pasos seguros para que esa persona te vea finalmente, te irá muy bien si haces esto.